Hola. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del Curso de Español. Hoy vamos a aprender otra forma de pedir en un restaurante. ¿Qué pedimos de primero, Gerardo? Para mí, ensalada. ¿Y para ti? Para mí, sopa de marisco. También vamos a aprender otra forma de valorar platos. ¡Qué buena la sopa! Y a expresar gustos. ¿Quieres tortilla? Sí, gracias. Me gusta mucho. Atención a una nueva palabra. Premio. Un premio para Cassandra Publicidad. Ahora, la escena. Pero antes, atención a la pregunta. ¿Quién no toma nada? Carmen, Antonio, Lucas, Elena o Marcelo. Y el premio es para... Cassandra Publicidad, por Kero, el automóvil de todos. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 Muchas gracias a todos. ¡Gracias! ¿Qué quieren comer? ¿Qué nos recomienda? Tenemos tapas muy ricas. De jamón, croquetas, tortilla, calamares... ¡Croquetas! ¡Qué buenas! ¿Pedimos croquetas? Sí, muy bien. Buena idea. Perfecto. Ah, ¿y unos calamares? Sí, qué ricos. ¿Qué tal si pedimos jamón también? Sí, qué bueno. ¿Y de segundo qué nos recomienda? Aquí el entrecot es excelente. Y el pescado también. Para mí, entrecot. Para mí también, entrecot. Para mí, pescado. Yo... entrecot. ¿Y usted? ¿Qué prefiere? ¿Carne o pescado? Lucas. ¿Qué? ¿Qué quieres comer? Nada. ¿Y para beber? ¿Qué nos recomienda? El vino de la casa es excelente. Dos botellas de vino, de momento. ¡Qué buenos los calamares! Sí, me gustan mucho. ¿Quieres, Lucas? Están salados. Sí, pero muy buenos. Prefiero ensalada. Esta ensalada está sosa, ¿no? No para mí. Perdón. Gracias. Lucas. Yo... Enhorabuena. ¿Por qué? Elena es tu novia, ¿no? No... No creo. ¿Quién no quiere comer? Recuerde la pregunta. Es esta. ¿Quién no toma nada? Carmen. Antonio. Lucas. Elena. O Marcelo. Lucas. ¿Qué? ¿Qué... ¿Qué quieres comer? Nada. Lucas no quiere nada. Está triste y no tiene hambre. Atención. Escuche cómo piden los platos. Aquí el entrecot es excelente. Y el pescado también. Para mí, entrecot. Para mí también, entrecot. Para mí, pescado. Yo... entrecot. Para mí, es otra forma de pedir en un restaurante. Para mí, un entrecot, dice Elena. Para mí, pescado, dice Antonio. Y ahora vamos a ver cómo nuestros amigos valoran los platos. Croquetas. Qué buenas. Perfecto. Ah, ¿y unos calamares? Sí, qué ricos. ¿Qué tal si pedimos jamón también? Sí. Qué bueno. Qué buenas, qué ricos, qué bueno son expresiones para valorar platos. Qué bueno el pescado, qué rico. Qué buena la tortilla, qué rica. Qué buenos los calamares, qué ricos. Qué buenas las croquetas, qué ricas. Vamos a un restaurante. Atención. Veamos qué comen los clientes. De primero, ensaladilla rusa. De segundo, calamares de postre pera y para beber cerveza. El primero es ensalada, el segundo son albóndigas y el postre yogur. La bebida es vino tinto. Qué comidas tan ricas. Yo quiero patatas con carne. Y yo prefiero el salmón. Continuamos en Hola, ¿qué tal?, el curso de español. Volvemos a Cassandra Publicidad. Pero antes, ¡atención! Me gusta el flan. El flan me gusta mucho. El flan no me gusta mucho. Muy rico el entrecot. El pescado también. ¿Qué pedimos de postre? Tienen fresas, melón, tarta de chocolate, helado y flan con nata. De postre, ¿qué va a tomar? ¿Tienen fresas? No, no tenemos. ¿Quiere melón? No, gracias. No me gusta. ¿Y usted? ¿También tarta? No, no me gusta mucho. Prefiero el helado. Para mí un helado, por favor. Elena, ¿quieres algo de postre? Yo no quiero nada. ¿Y usted? ¿Quiere un flan con nata? No, flan no. No me gusta mucho. Pero la nata sí, me gusta mucho. Tráigame un helado de nata, por favor. Lucas, Antonio no es mi novio. Es mi amigo. ¿Y yo? Tú... Tú me gustas. ¿Brindamos por el premio? Un momento. Tú también me gustas, Elena. A brindar. Brindo por Casandra Publicidad. Por Casandra Publicidad. Y por todos vosotros. Por todos vosotros. Y yo brindo por dos amigos muy queridos. Por Elena y por Lucas. Por Elena y por Lucas. Lucas y Elena están enamorados. Qué bonito. ¿Sabe cuál es la respuesta? Vamos a verlo. Me gusta el flan. El flan me gusta mucho. El flan no me gusta mucho. Me gusta y no me gusta sirven para expresar gustos. No, no tenemos. ¿Quiere melón? No, gracias. No me gusta. ¿Y usted? ¿También tarta? No, no me gusta mucho. Prefiero el helado. Para mí un helado, por favor. ¿Y usted? ¿Quiere un flan con nata? No, flan no. No me gusta mucho. Pero la nata sí. Me gusta mucho. Tráigame un helado de nata, por favor. Vamos a ver cómo nuestros amigos expresan sus gustos. Atención a estas frases para expresar gustos. Me gusta. Me gusta mucho. No me gusta. No me gusta mucho. Y ahora, la actividad. Ahora, atención. Primero, escuche. ¿Quieres fresas? ¡Fresas! ¡Qué ricas! Laura, ¿quieres helado? Sí, helado. ¡Qué bueno! Ahora, usted. ¿Quieres croquetas? Sí, qué ricas. ¿Quieres calamares? Sí, qué buenos. ¿Quieres jamón? ¿Quieres jamón? Sí, qué rico. ¿Quieres tortilla? Sí, qué buena. ¿Quieres tarta de chocolate? Sí, qué rica. Sí, qué rica. Ahora, el documental. A los españoles nos gusta mucho tomar... el aperitivo. También comer con los amigos y después... la sobremesa. Vamos a verlo. Tomar el aperitivo es una costumbre muy común en España. Los fines de semana, muchos españoles van al bar a tomar el aperitivo antes de comer. El aperitivo consiste en una cerveza, un vermú o un vaso de vino, acompañado de una tapa. Esta tapa es gratuita. Si quieren comer más cantidad, piden una ración. En el bar se encuentran con familiares o amigos. Disfrutan de una animada charla mientras beben y comen una gran variedad de tapas. Otra costumbre muy española es la sobremesa. A los españoles les encanta comer o cenar en compañía de familiares o amigos. Y la sobremesa después de la comida es un momento ideal para charlar, contar historias o hacer bromas. Es todo por hoy. Hasta el próximo programa del Curso de Español. Hasta pronto. Adiós. 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 Gracias por ver el video.